Música Amigos de BoxTime, ayer fue el primer cara a cara entre Anthony y Joshua frente a Francis Engano para presentar oficialmente la pelea para el próximo 8 de marzo en Arabia Saudita el evento se va a llamar Caos por el Knockout entonces es un gran evento, nuevamente Arabia Saudita se está llevando a los mejores peleadores y esta pelea realmente es de mucho peligro para Anthony y Joshua Joshua está demostrando que realmente quiere de regreso sus títulos mundiales acaba de derrotar a Otto Wallin, un rival que comprometió mucho al señor Tyson Fury y ahora toma a Francis Engano que también le metió problemas al señor Panzas el señor Panzas sufrió una caída de este hombre que realmente es muy llamativo muy reconocido en las artes marciales un hombre fuerte, muy fuerte físicamente, parecen fisicoculturistas pelea de mamados yo diría entre Anthony y Joshua contra Engano Engano es un peleador que demostró en la pelea contra Panzas que realmente está en un nivel alto, porque si comprometió mucho a Tyson pues quiere decir que realmente tiene un nivel alto, o sea si sabe boxear en sí ahí en su disciplina se ve que también si sabe meter muy bien las manos utiliza muy bien el boxeo y el contragolpeo sobre todo que es lo que le estuvo aplicando el señor Panzon para no dejarlo entrar y luego que pegada tiene ese cuate de un solo golpe bien conectado te duerme ese es Wilder, queríamos a Wilder, pues ahí está Wilder no le veo yo mucha diferencia, lo estoy pensando yo la verdad cuando había, yo no quisiera haber visto ese Wilder todo debilitado todo jodido frente a un Anthony Joshua supongamos que hubiera ganado, pero hubiera ganado de una manera muy fea porque le iban ganando toda la pelea y hubiera sacado la bomba y hubiera ganado yo no hubiera querido ver al 100% a ese Wilder ese peleador ya está muy debilitado, muy oxidado entonces Francis Engano pues se ha ganado la oportunidad le pareces un gran campeón, un buen peleador, muy fuerte, inoqueable que fortaleza, que poder o sea y es un hombre que te espera muy bien que sabe meter las manos, tirar el contragolpeo en el momento perfecto tira unos buenos contragolpes, el señor sabe realmente medir muy bien la distancia tiene buenos reflejos el señor alto, muy grande, muy pesado, pesando más de 270 libras el día de la pelea pues le va a sacar 20 o 30 libras a Anthony Joshua por su parte Anthony Joshua ha lucido muy bien ha aumentado el nivel, su confianza lo he visto muy bien en su pelea contra Otto Wallin me sorprendió la manera en que detuvo a Otto Wallin lo dominó de principio a fin en los 5 rounds que duró el peleador y lo noqueó y bueno Anthony pero lo que no me convence ya sabemos que es y que lo sabe perfectamente Francis Engano que como es costumbre ya empezó a hablar un poquito para calentar el evento dice que va a haber knockout el señor sabe perfectamente que Anthony Joshua no tiene quijada y él lo va a demostrar con su gran poder pues la verdad es que si puede noquear bueno pero Anthony también puede noquearlo Anthony también golpea muy fuerte dice así el peleador africano toda la gente dice ah no bueno bueno es una amenaza fue una amenaza que le hicieron ahorita vamos con esa amenaza dice así Francis Engano acerca del knockout a Anthony faltan dos meses y si alguno de ellos cree que va a conseguir dinero fácil lástima por él si Anthony Joshua recibe el golpe que recibió Tyson Fury no garantizo que se levante he oído que no tiene barbilla y yo lo voy a demostrar sigue siendo el mismo peleador pero eso no significa que no puedas perder perdió con Andy Ruiz perdió con Alexander y todavía puede perder otra vez más y yo tengo la intención de darle una derrota nadie está invicto reconoció este Francis entonces Francis este pues no tiene mucho que perder o sea también hay que decirlo eso también le quita le quita presión por decirlo así es su segunda pelea como profesional en el boxeo realizó una gran pelea contra Tyson entonces pues o sea no es que tenga nada que perder o sea pues si a lo mejor ya no puede si lo derrotan por knockout a lo mejor ya no le vuelven a dar una oportunidad estelar si pero a lo que voy es que pues tiene tan solo dos peleas en el boxeo el señor Francis entonces va a ser una pelea bien bien peligrosa para Anthony estoy de acuerdo yo veo que Anthony la verdad sigo teniendo una cierta desconfianza de su quijada sobre todo se ha comportado un poquito ya más agresivo no Anthony lo estoy viendo o sea tampoco quiero inventar cosas que no creo que Anthony está haciendo bien las cosas tengo mucha duda acerca de esta pelea creo que va a estar en peligro del knockout no bueno y en pelea cuestelar vamos a tener al chino Silei Zang contra Joseph Parker Joseph Parker pues derrotó a pata de ave Wilder entonces pues imagínense ahora van por el título interino de la OMB eso le va a abrir las puertas también al ganador de Taizong contra Alexander y bueno se están sumando más y más peleadores para la pelea indiscutida pero me parece que el ganador de Joshua contra Engano tendría prioridad sobre la pelea del chino Zang contra Parker o sea esto ya es que Anthony la verdad está haciendo peleas buenas está motivado ahorita en este momento Anthony tiene confianza de poder noquear a este peleador debe tener mucho cuidado Anthony no tengo confianza en él la verdad o sea el pronóstico de esta pelea realmente como comenté en el video antes cuando se iba a anunciar esta pelea tengo desconfianza de Anthony el peleador la quijada sobre todo me parece que ese peleador le puede meter un gran golpe y Anthony no lo va a aguantar se ve que no y si siente la pegada se va a comportar diferente el señor Francis puede sacar la ventaja en ese aspecto entonces vamos a ver que sucede es una pelea bien importante ahora el jeque que está organizando estas peleas árabe pues ya le dijo abiertamente a Francis que quiere que alguien lo detenga que por eso está organizando esto y cree que Anthony podría lograrlo Francis dice pues no no lo has encontrado no me va a detener dice así este jeque árabe que es el organizador principal obviamente dice toda la gente me pidió que no hablara de esta manera pero creo que engano me va a entender sabes que te veo como un hermano pero quiero que alguien te detenga estoy buscando alguien en el mundo del boxeo que pueda detenerte y le contesta el Francis sigue buscando sigue buscando no lo has encontrado todavía dice creo que será una pelea dura ya vieron la última versión de Joshua lo tenemos de regreso y creo que esa pelea será algo enorme bueno pues como un morbo también de esta persona que está haciendo estas peleas importantísimas que peleas están haciendo en Arabia Saudita que dineral ya me imagino cuánto ganan esas personas entonces esta persona pues está en su derecho es como un un caprichito que se quiere aventar ahí realizó este evento y pues bueno quiere que alguien noquee a Francis engano creo que lo ha estado viendo en su en su disciplina y pues también se ve innoqueable ahí y en el boxeo pues también el señor Tyson no no lo movía yo nunca lo vi lastimado a Francis a pesar del que el panzón pues es muy panzón muy gordo y tiene pegada también pues debe de pegar fuerte también Tyson pero no la pegada estaba de su lado Tyson estaba sufriendo bastante Tyson no tenía no tenía ganas ni de entrarle contra Francis entonces Francis pues tiene una gran ventaja y ese es el poder cuando alguien tiene el poder lo puede cambiar todo en cualquier momento le puedes ir dando una golpiza pero ese cuate mete una mano y adiós te voltea te voltea todo el resultado y así es Francis es un hombre que pega durísimo más fuerte que Wilder si porque Wilder pues ya lo vimos ya está acabado pega más fuerte que Wilder este cuate realmente mueve mueve la masa y la grasa del panzón Fury de los golpazos que le metía lo tiró de un golpe mal conectado tiró un hombre de más de 277 libras Anthony pues es que Anthony su quijada es lo que me preocupa mucho y luego si siente la pegada pues peor se va a comportar el Anthony Joshua va a empezar a boxear a correr a hacer algo cosas que luego no hace muy bien el peleador que si boxea muy bien Anthony pero la cosa es que también tenga una buena distancia a Francis Engano va a ser una gran pelea 8 de marzo Arabia Saudita Anthony Joshua contra Francis Engano espero que les guste este video